Muy buenas frikicillos del Averno, os habla Razi desde Saitama. Llevo ya casi 15 años viviendo en Japón, y los mismos subiendo vídeos y compartiendo mis vivencias en este extraño y maravilloso país que todos amamos. Estoy casado, tengo un hijo, que pronto serán dos, y diría que soy bastante friki. Me gustaría compartir con vosotros unos vídeos un poco diferentes a lo que he hecho hasta ahora, unos vídeos mucho más personales donde cuento todas las experiencias que viví en Japón, todas las que sigo viviendo actualmente, y todas las que posiblemente seguiré viviendo en el futuro. Espero que disfrutéis escuchándolas como yo disfruto contándolas. Y para empezar este primer vídeo de esta nueva saga, quiero contaros 7 de las cosas que para mí más me gustan y me encantan del barrio donde vivo, aquí desde hace más de 5 años. Es un barrio residencial muy tranquilito en una pequeña ciudad de Saitama, muy muy cerquita de Tokio. Es un barrio que realmente no tiene nada en especial, pero quizá por ello mismo todo es especial. Quizá una de las cosas que siempre me llamó más la atención de Japón es que en cuanto te dabas una vuelta por un barrio residencial o algo, solías encontrar campos de cultivo, lo cual yo como madrileño de toda la vida pues se me hacía extrañísimo encontrar por la calle campos de cultivo ahí, coliflores y coles y zanahorias colgadas por ahí, pero ¿qué está pasando aquí? Pues resulta que ha terminado siendo una de las cosas que más, no sé, más me gustan o más me agradan cuando estoy paseando por aquí, por mi barrio. Resulta que aquí en mi barrio, al estar en una ciudad que no es especialmente grande, pues hay muchísimas casas muy antiguas que muchos abuelillos tienen en sus campos de cultivo, algunos pequeñitos, pero otros bastante grandes. Muchos son simplemente para uso personal, pero muchos otros sí que se ven que a lo mejor venden en los super y la verdad es que no estoy muy seguro qué hacen con ello, pero es increíble la de campos de cultivo que puedes encontrar mientras estás paseando por la ciudad, o que no es que estoy en un pueblo perdido, no, estoy en plena ciudad, pero es cierto que se hace muy agradable ver tantos campos de cultivo por todas partes y, más curioso aún, hay varios sitios en los que estos aldeanos dejan sus verduras, las que les han sobrado, por ejemplo, las que no quieren y las dejan normalmente como un poco a la venta, de forma súper barata, casi simbólica. Hay algunas veces máquinas donde tipo como si fuese una vending machine de bebidas, pero en vez de bebidas tienes ahí, puedes comprarte una coliflor, unas zanahorias, unas cebollas, unas patatas y en plan súper barato, por 100 yenes, o sea que muy cerca de nuestra casa tenemos una de estas y mira, es que si te falta una verdura súper fresca, recién cultivada, te puedes ahí, por 100 yenes, por un euro, te puedes llevar las verduras que quieras. Y en muchos otros sitios incluso tenemos zonas que no están así automatizadas por una máquina de monedas ni nada, simplemente es una mesita donde los aldeanos dejan ahí y dicen, si queréis llevaros algo, dejar 100 yenes en esta cajita, por favor, y ya está. Vamos, seguridad máxima y esto es Japón en estado puro. Me encanta ir paseando por mi barrio y disfrutar del contraste exagerado que hay entre casas de la era edo prácticamente, no tan antiguas, pero visualmente son unas casas que son de la era show antiquísimas de 50-60 años ahí con techos tradicionales japoneses y justo enfrente de ellas, casatlones súper modernos ahí que se nota que, vamos, que te acercas a la puerta y una cámara con inteligencia artificial te la abres sola. O sea, el contraste exagerado que tenemos aquí es increíble y en un barrio como este se nota mucho porque es un barrio muy antiguo que a la vez se está modernizando mucho. Entonces mi barrio tiene de todo un poco. Hay zonas que se ven que están muy antigas, bueno, yo mismo donde vivo yo, mi propia casa es moderna, no tiene 5 años que la construyeron, pero alrededor casi todo son casas de personas mayores que pueden llevar aquí 50-60 años viviendo. Entonces hay muchas casas que se notan muy antiguas frente a otras que se ven excesivamente modernas. Y la verdad es que, no sé, hace una... es algo muy extraño, ¿no? Es como vas andando por la calle pero sientes que estás ahí como si estuvieses en los años 50 caminando o más atrás aún, encuentras un templo de hace 200 años y te sientes en la era edo y luego giras la cabeza y te sientes que estás en el futuro, en una de las ciudades más futuristas del planeta, rollo Blair Runner, con casas, con lucecitas, colorines y cochazos. Es algo que yo creo que solo en Japón se puede vivir de esta forma tan profunda. Bueno, como bien sabéis, a mí me encanta pasear. Llevo toda mi vida paseando desde que vine a Japón y trabajo de guía, o sea que paseo mucho, por lo que todo lo relaciono con poder pasear de forma agradable me gusta. Y por mi barrio, por suerte, tenemos un par de ríos increíbles para darte unos paseos prácticamente interminables, súper agradables. Tenemos un río gigantesco, tenemos un río pequeñito, que aún así también es bastante agradable dar un paseíto, pero sobre todo tenemos un río enorme con unas vistas increíbles, porque se ve la torre, la Tokyo Sky 3 de fondo, se ve el monte Fuji cuando está atardeciendo de fondo y bueno, cuando ya es así primavera, otoño, que hace buen clima y empieza a irse un poco el sol y te vas tú a caminar por ahí dejando volar tus pensamientos mientras ves el río, las montañas de fondo y la verdad es que te puedes tirar horas y horas paseando prácticamente sin darte cuenta y es algo que la verdad es que me encanta desde que vivo aquí, es algo que no podría ya vivir sin poder pasear con esas pedazo vistas. Otra cosa que me gusta bastante de mi barrio es su situación, ¿vale? Esto no es una casualidad, por supuesto, lo elegimos así, pero bueno, elegimos un barrio que estuviese en Saitama, pero que estuviese más o menos cerca de Tokio, porque trabajamos en Tokio, entonces es lógico, pero lo que no sabía que iba a ser tan molón el tema de que estamos en Saitama, ¿vale? Nosotros vivimos en la prefectura de Saitama, pero caminando, prácticamente caminando un ratillo, te tiras media horita caminando y llegas a Tokio, o sea, te encuentras los carteles de bienvenido a Tokio y puedes estar pasando a Tokio como estamos entre la frontera prácticamente, pero es que no solo eso, si te vas al lado contrario, también te encuentras los mismos carteles con bienvenido a Shiba, o sea, estamos como justo en la esquinita entre Shiba y Tokio, estando en Saitama, y la verdad es que, aunque es una tontería, la verdad es que, no sé, mola, hace ilusión estar, ¿no? Estar por Saitama y de repente andar llegando, mira, coño, ahora estoy dando un paso más y llego a, estoy dentro de Tokio, es como el capítulo de Los Simpsons donde Homer se ponía a hacer el tonto entre, no me acuerdo, entre qué dos fronteras lo hacía, creo que era en la embajada de Estados Unidos o a lo mejor algo así, alguna tontería que hacía, pues más o menos así, yo me pongo a dar un paso, mira, ahora estoy en Tokio, mira, ahora estoy en Saitama y me voy al otro lado, mira, ahora estoy en Shiba, o sea que bueno, es como un tres por uno, ¿no? Yo vivo en Saitama, sí, pero estoy prácticamente caminando a Tokio y a Shiba. Los Sakura, por supuesto, ¿quién viviría en Japón sin decir que disfruta de los Sakura? Los famosos flores de cerezo, los árboles rosados que nos alegran el corazón todas las primaveras cuando florecen, en mi barrio, como en prácticamente todos los barrios, ¿vale? Esto no es exclusivo del mío, aquí en Japón tenemos sakuras por todas partes, pero por suerte en mi barrio, pues también tenemos unos cuantos paseos de sakuras, pero espectaculares. Uno en un río pequeñito que puedes ir paseando debajo de los sakuras, y estás 5 o 10 minutos caminando bajo un manto rosa de flores increíble, y también por otro lado tenemos otro río un poquito más grande, que también a su vera tiene un montón de sakuras, donde es súper agradable, súper bonito, y donde te puedes dar una vez más unos paseos increíblemente nostálgicos, podría decir, ¿vale? Se siente una especie de nostalgia, aunque yo de pequeño no haya vivido en Japón, ¿no? Aún así voy a ir caminando bajo los cerezos y no sé por qué siento esa nostalgia de es que es como si me siento que yo hubiese estado aquí toda mi vida. Es un sentimiento muy raro que no puedo explicar con palabras en un vídeo, pero os aseguro que lo tenéis que vivir por vosotros mismos para entender lo que quiero decir. Mi barrio tiene unos sakuras muy bonitos y unas zonas donde pasear y disfrutar mucho, y con poca gente, muy importante, porque en Tokio tenemos unos parques estupendos también con unos sakuras increíbles, por supuesto, pero están llenísimos siempre de gente. Te vas al parque de Bueno, al de Yoyogi, a los más famosos, ¿vale? Súper bonito, pero eso estaba rotado de entre extranjeros, turistas y japoneses que van a verlos, exagerado. En cambio, por aquí, por mi barrio, que es un barrio pequeñito que no tiene mucha gente, pues la verdad es que es increíble, puedes tener todo el camino de sakuras solo para ti. Japón está lleno de templos, tanto sintoístas como budistas, eso lo sabe todo el mundo, pero lo que a mí me encanta de mi barrio es que puedo llevar aquí un montón de años viviendo y sigo encontrándome templos nuevos que no había visitado nunca, que no había descubierto su existencia. O sea, el otro día, o sea, este vídeo que estáis viendo posiblemente ahora mismo, me encontré esto mientras lo estaba grabando, hace tres días. O sea, puedo llevar aquí cinco años y andando por mi barrio, que no es que me alejase mucho, sigue habiendo callecitas en las que alguna vez no he entrado o por esa casi seguro que había pasado alguna vez, pero casualmente nunca había mirado hacia atrás y no lo había visto. O sea que es increíblemente mágico la sensación de estar caminando por tu barrio de siempre y sigues encontrando cositas nuevas, sigues encontrando algún templito, que a veces es simplemente un pequeño tori con... digamos que no tiene mucho, pero aún así, siempre encontrar un templo, ya sea budista o sintoísta, un santuario, la verdad es que siempre, no sé, te anima, te quedas mirándolo unos segundos, dices, coño, qué bonito, o quizá no es tan bonito, pero aún así, coño, es un templo, mola, ¿no? Es algo que a lo mejor en España, por ejemplo, vale, iglesias también en todas partes, pero no es lo mismo porque son más grandes, son un edificio, en Japón no se necesita ni siquiera un edificio para tener un templo, te montas un tori y un pequeño santuario pequeñito, una caseta donde te meten a un dios ahí dentro para rezar, y eso prácticamente ya puede contar como una especie de mini santuario sintoísta. Entonces, es muy fácil ponerlos en todos los rincones y es bastante común, ya digo, encontrar en cualquier sitio. Yo aquí siempre termino encontrando algún templito nuevo, algún tori nuevo, incluso hay gente que lo tiene, tiene un mini santuario dentro de su propio jardín, que digo, mira, ese no lo había visto nunca. La verdad es que se hace muy divertido estar paseando por aquí y siempre encontrar algo nuevo y diferente. Por eso es algo que me encanta de mi barrio. Y para terminar, pues lo que quería deciros era algo un poquillo más personal, ¿no? Yo como buen friki, pues lo bueno sería que os dijese que, vamos, que al lado de mi casa tengo una super tienda friki de videojuegos de segunda mano épica, por desgracia, eso no lo tengo. La tienda más cercana de frikismo que tengo, bueno, está a lo mejor a unos 10 minutos en bici, una hard-off, no está mal, pero no. Por desgracia, eso es una de las pocas cosas que podría decir que le faltan a mi barrio. Tener una tiendecilla friki en plan andando unos minutos y tener una tienda ahí cerca, eso sería ya, vamos, un sueño húmedo. Pero como de eso no tengo todavía, he elegido otra cosa que también me encanta. El Monster. Como muchos posiblemente sabéis, me gusta bastante esta bebida. Y la verdad es que es interesante porque hay máquinas de bebida con Monster en todas partes. Vale, no es que sea solo de Monster, por supuesto, o sea, lo que me gusta de mi barrio, vamos a decir que es que hay muchas máquinas de bebidas por todas partes, o sea, bueno, en todo Japón es así, pero que pueda ir en cualquier esquina y sé que puedo tener algo de beber, no solo para mí, no solo las Monster, como lo he centrado como algo principal, pero bueno, quiero decir, por ejemplo, algo tan simple como algo de beber para cuando estás en verano caminando, estoy volviendo a mi casa, estoy yendo, o sobre todo ahora cuando estoy con Yu paseando con mi hijo. Si le entra sed o algo, pues no necesitamos estar llevándonos siempre botellas encima, sino que en cuanto quiere beber algo o algo, pues es que solo hay que levantar la cabeza y mirar a la derecha o a la izquierda, sabes que en cualquier situación, tú te pones en cualquier sitio de Japón, miras a la derecha o a la izquierda y tus ojos, en tu rango de visión, va a entrar una máquina de bebidas. Es casi seguro al 100%. O sea que, por supuesto, en mi barrio también tenemos máquinas por cualquier esquina, y ahí digo, y por suerte para mí, máquinas de marca Asahi, que son las azulitas, que son las que suelen tener Monster, tengo bastantes. Entonces, siempre que tengo ganas de un Monster o estoy paseando, digo, coño, ¿qué sé? Tengo, sé que no voy a tardar más de uno o dos minutos en tener al lado una máquina que me dé lo que necesite. Y eso es algo que, por ejemplo, pues en España no existe. En España, cuando vuelvo a España, muchas veces siento que hay muchas cosas que me faltan, y una de ellas es tener, pues eso, por ejemplo, algo tan simple como máquinas de bebidas en cada esquina. Es algo que, bueno, son cosas que solo echas de menos una vez que has estado viviendo mucho tiempo en otro lado y te acostumbras a eso otro. Y eso es todo, friquicillos. Espero que os haya gustado mi nuevo formato. Si lo disfrutasteis, no dudéis en compartirlo con vuestros friki amigos y suscribiros al canal. Recordad que hago directos en Twitch casi todos los días y me podéis apoyar en Patreon. Ojalá mi canal pueda seguir creciendo y no disminuyendo. Y para el próximo capítulo, 7 cosas rarunas que tiene mi esposa japonesa. ¡Será épica!